Hola a todos, bienvenidos a mi canal, bueno hoy estrenamos una sección de cocina y es en colaboración con tu cocinera, así que hoy con motivo de la navidad vamos a preparar unos rollitos de salmón, es un entrante perfecto por un lado vamos a preparar los crepes y para ello necesitaremos una taza de leche una taza de harina, un huevo y una cucharadita de sal no he grabado el proceso de elaboración de los crepes porque es súper súper fácil es mezclar todos los ingredientes y listo y hacerlos en la sartén que eso sí que lo vamos a ver y luego para el relleno vamos a necesitar salmón ahumado en lonchas queso en crema tipo filadelfia, nata para cocinar y cebollino y por supuesto mucho 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 amor, así que vamos a ello vamos a comenzar haciendo los crepes en una sartén a poder ser antiadherente y previamente engrasada con un poquito de mantequilla para que el crepe no se pegue y después de echarlo pues lo que estamos haciendo es esparcirlo por toda la sartén para que el crepe tampoco salga tan tan gordo y no salga finito y grandecito cuando ya esté hecho por un lado le damos la vuelta para el otro vamos preparando un plato para ir poniendo nuestros crepes no os preocupéis si se hincha un poco, en algunos es normal y más siendo el primero mientras tanto si hacen los crepes podemos ir preparando nuestras lonchas de salmón y también ir preparando nuestro queso filadelfia y nuestra nata para cocinar lo que haremos es mezclar el queso y la nata para crear una espesura no tan sólida como tiene el crema filadelfia sino que sea más fácil de poder untar vale y ya tenemos listos nuestros crepes así que ahora lo que toca es montar nuestro plato así de fácil y de rápido ponemos nuestro crepe en un plato a poder ser bastante llanito y planito y untamos nuestro queso con nuestra nata y rapidito rapidito que tenemos prisa y ahora ponemos nuestras lonchas de salmón súper súper ricas un detalle es que tienen que ser ahumadas vale estas que venden en paquetes de 100 gramos 200 no me acuerdo bien pero lo venden en sobres y picamos muy bien picadito nuestro cebollino y lo esparcimos pero poquito no hace falta que sea gran cantidad a quien le guste mucho pues mucho pero nosotros le echamos poquito para no pasarnos y enrollamos nuestro rollito vale enrollamos nuestro rollito y así nunca mejor dicho ahora debemos preparar nuestro cuchillo un plato para que nuestro plato quede muy bonito os vamos a hacer una sugerencia de emplatado un emplatado no se como se puede decir eso y nuestra cocinera está pues ya emplatando como podéis ver en esta bandejita de cristal y aquí viene nuestra sugerencia le podemos hacer así a lo arguiña no y para decorar para que no quede tan sosillo le vamos a poner un toque verde y no de perejil sino de unas ramitas de cebollino vale y le ponemos nuestro quesito ahí arriba a forma de pegamento que tampoco queda mal eh vais a ver que no que no queda mal y está súper 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 pero súper apetecible no me digáis que esto no tiene una pinta os digo que ese día que lo probamos se nos hizo la boca agua está riquísimo podéis sorprender a vuestra familia a vuestro marido a vuestro novio a quien queráis porque está buenísimo así que ahora a probarlo no olvidéis etiquetarme diario de una sablonada en todas las redes sociales o marta pinto music hasta luego